Ay que bonita esa chiquilla Cuyayay, ay no se de donde salio Cuyayay Oye Zapulín, desde Zapalapa llego el sabor de la pudensisima Rumba Chiranga Y que suene la cumbia, el saludo va para toda la banda sonidera y la unión americana Del Zapalapa para todo el mundo, con la Rumba Chiranga Suena, 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 suena cumbia, suena cumbia Oye Zapulín, suena, suena Ay que bonita esa chiquilla Cuyayay, ay no se de donde salio Cuyayay Ay que bonita esa chiquilla Cuyayay, ay no se de donde salio Cuyayay Ay seguro bajo del cielo Cuyayay, ay como regalo del cielo Cuyayay Ay seguro bajo del cielo Cuyayay, ay como regalo del cielo Cuyayay Y llegó el sabor de Zapalapa para el mundo, con quien? La poderosísima Rumba Chilanga Esta es la música sonidera Del barrio para el barrio Para que lo bailes y lo goces La cumbia sonidera Con la Rumba Chilanga Que suene, que suene Que suene la cumbia Música, música, música de barrio Ay que bonita esa chiquilla, cuya yay Ay no sé de dónde salió, cuya yay Ay que bonita esa chiquilla, cuya yay Ay no sé de dónde salió, cuya yay Ay seguro bajo del cielo, cuya yay Ay como regalo del cielo, cuya yay Ay seguro bajo del cielo, cuya yay Ay como regalo del cielo, cuya yay Ay como regalo del cielo, cuya yay Ay como regalo del cielo, cuya yay Ay que bonita esa chiquilla, cuya yay Ay no sé de dónde salió, cuya yay Ay que bonita esa chiquilla, cuya yay Ay no sé de dónde salió, cuya yay Ay como regalo del cielo, cuya yay Ay seguro bajo del cielo, cuya yay Ay como regalo del cielo, cuya yay Para todo el barrio, la nueva generación de la cumbia La poderosísima rumba chilanga Que suene, que suene, que suene la cumbia con sabor De esta palabra para el mundo La poderosísima rumba chilanga Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo